El Parque Sin Cesar Cosas, como amar de verdad, como triste a Dios, como nadar en el mar, todo lo recuerdo bien, cosas por las que uno llora, cosas de esas que uno añora, todas las cosas que hablan de amor. Ahora que me encuentro ya muy solo, todos mis recuerdos son de ti, pero ya no tengo la esperanza Es solo una vez volver a ti Pensando en cosas, como amar de verdad, cosas como un triste a Dios, cosas como nadar en el mar, todo lo recuerdo bien, cosas por las que uno llora, cosas de esas que uno añora, todas las cosas que hablan de amor. Ahora que me encuentro ya muy solo, todos mis recuerdos son de ti, pero ya no tengo la esperanza Es solo una vez volver a ti Pensando en cosas, como amar de verdad, cosas como un triste a Dios, cosas como nadar en el mar, todo lo recuerdo bien, cosas por las que uno llora, cosas de esas que uno añora, todas las cosas que hablan de amor. Gracias. 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 Gracias.